Estas son las noticias express de la semana Las redes sociales inundaron con la noticia de que Barry Keoghan aparecería como Joker en la película de The Batman 2 y aunque esto puede ser verdad, no está confirmado, ya que la noticia surgió de una entrevista donde el entrevistador asegura que Keoghan estará en la secuela, pero el actor jamás lo confirma solo continúa respondiendo las preguntas de la entrevista Así que aunque todos imaginamos que será parte de la secuela por la escena que tiene en la primera película tendremos que esperar a que hagan un anuncio oficial Pero francamente ya son demasiados Jokers y hay muchos villanos de Batman que no han sido explorados ¿Ustedes qué opinan? En noticias de caricaturas la serie de los padrinos mágicos tendrá una continuación Esta vez Cosmo y Wanda volverán de su retiro para ayudar a una niña de 10 años que ha llegado a una nueva ciudad y no tiene amigos La serie que tendrá animación por computadora y constará de 20 episodios llegará a Nickelodeon en primavera de este año También hay noticias para los fanáticos del anime ya que por fin tendremos un live action de Naruto que será escrito y dirigido por Destin Daniel Cretton el director de Shang-Chi de Marvel película que llamó bastante la atención por sus secuencias de artes marciales muy bien logradas Ahora hablemos de Juego de Tronos que tiene un nuevo spin-off programado para el 2025 Este adaptará la novela del Caballero de los Siete Reinos acerca de un caballero de orígenes humildes que se tiene que hacer cargo de un heredero de los Targaryen que trata de ocultarse Ahora vamos con algunos rumores del insider Daniel RPK quien asegura que Marvel está desarrollando una serie sobre el personaje de White Tiger Este personaje aparecerá en la serie de Daredevil en su versión masculina de Héctor Ayala pero la serie se centrará en su heredera de los cómics la hermana más joven de Héctor llamada Abba Ayala En cuanto a DC el insider asegura que ya han elegido a un actor para el personaje de Booster Gold el cual tendrá una serie en el nuevo DCU de James Gunn que se ubica en una realidad alternativa con una tierra prehistórica donde los superhéroes de DC son dinosaurios antropomórficos que combaten a otros dinosaurios villanos para ayudar a los primeros seres humanos que tratan de comenzar su civilización Este proyecto suena bastante inusual y creo que es una de esas cosas que nadie había pedido pero que tal vez sea bueno así que ustedes díganme si les llama la atención o no y para más noticias de series y cine suscríbanse a este canal